Con la punta dale, con el taco, mueve la cintura, que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara a punta, y dime si hay algo más lindo que un pal Toki, moqui, toki, toki, gana otra puta, puta, acuro, cucu, paloma, ni cherega, ni chanchancho Eso quiere decir, salvo, compadre, que traiga más lindo para seguir tomando Toki, moqui, toki, toki, gana otra puta, acuro, cucu, paloma, ni cherega, ni chanchancho Eso quiere decir, salvo, compadre, que traiga más lindo para seguir tomando Eso quiere decir, salvo, compadre, que traiga más lindo para seguir tomando Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 búscame, quiéreme, besame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, besame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, besame, es todo lo que te pide mi corazón. Y se van acercando las ondas de San Martín de Corras a este homenaje que le realiza la familia Montes Rojas Montes Rojas Montes Rojas Montes Rojas Montes Rojas La alegría de vivir, no quiero jamás morir Y mi corazón me va, llena de mucho mi fe Un cariño duro que tiene ganas de volar Y yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón me va, la alegría de vivir Y no quiero jamás morir Bienvenido Martín Mejones Tu mamá y tus bendiciones a esta familia Montes Rojas Agradecerte ante mano al directorio por esta oportunidad Que tendremos un año más, un año más A nuestro santo patrón Martín Mejones Tus ojitos que contemplo con querido Tus ojitos que contemplo con querido A ellos... ¡Gracias! ¡Gracias!